¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy en día te matai! O sea, yo me entretenía con... Digamos, tan bien. ...con esta película de la tarde, tardes de cine, imagínense. Esperaba la cuestión como que si fuera... Viaja al fondo del mar. Viaja al fondo del mar. Me encantaba. Bueno, pero era lo que había nomás. Ay, pero Sábado Gigante, perdóname. Sábado Gigante era muy entretenido. Un programa... El programa menos dedicado a usted. El programa menos dedicado a usted. Era familiar, todo el mundo... Cuando salía el mandolino. Mandolino. Échelo a rodar, ¿sabes? Échelo a rodar. Échelo a rodar. Hoy en día... Los dobles, los dobles. Hoy en día nadie vería a Sábado Gigante. Si lo sabe el cante. Sí, por... El... ¿Cuánto se llama cuando cantaban y venía el... El chacal de la trompeta. ¿Se acuerdan del garage de la tía Tute? ¿Ah? El garage con la tía Tute. La tía Tute. La tía Tute. ¿Qué ordir, Darío? No, esa otra. Al de la trompeta de... Acá venía con Ja. Era también. Yo acá me gustaba la cita Astrid. No, pero eso era de Chincolajote. La cita Astrid. Eso es de Chincolajote, Pachín. Lo mismo, todos los mismos hueones. Así que por eso lo hago. No, no, no hable, por favor. No, pues ahora la... Rabani. ¿Cómo se llama? Pedrero. Pedrero. Grande. La oficina. A mí me encantaba. La Gloria de Navidad. La Gloria de Navidad. Están buenos programas. Que me zorra, mi glorita. Para mí, Sao Gigante, para mí ha sido el mejor programa. Yo me acuerdo donde llegaba el domingo el Happening con Ja. Y uno al otro día tenía que ir al colegio. Entonces uno esperaba para... No te dejaban ver el Happening. Ves el Happening y te vas a acostar. Sí, sí, sí. Esa canción del Happening, por Dios, qué buena. Yo me acuerdo que... Esa la escribió Jorge Pedrero, ¿no? Esa la escribió Jorge Pedrero. Y las noticias con Raquel Argandoña, así, viendo la moda, como se iba a peinar. Oye, escúchame. 60 minutos. Yo me acuerdo que cuando iba al colegio, me daba... Igual que era, le me daba bañotina en la mañana. Mi nana me prendía la tina. ¿En la mañana? En la mañana, nada que ver. Entonces estaba calentita. Ah, tú tenías ahí nana. La Lucía, la San Lucía, que la amo, que en paz descanse, tuvo 45 años en mi casa. Así que imagínate, he criado dos generaciones. O sea, tú no la... Me encanta porque siempre te tomaste el tiempo para todo. No, y llegaba a la libra escolar y llegaba... ¡Pancha! ¿Cómo se te ocurre? Y yo así, viene la tina calentita. Pachita, deja la pauta, tranquila, porque así donde después se te confundan los temas. Es que me gusta, me gusta que hagas así, como que esta cuestión como que me emociona, me despierta. Me imagino que llegaba la libra a tu casa y tú ni te habías vestido. Hueón, yo estaba en la tina. Sí. En la tina. Porque la libra tenía que esperar, fue de tu universidad. ¿Por qué se mora tanto? Trátalo de José. Trátalo de José. Sí, hola, soy José. Sí, o sea, que mi tío Oscar me dijo, pancha, es muy feo que digas garabato en la televisión. Pero que está, está, te he visto súper garabatera últimamente. ¿Ah, sí? Sí. Estoy teniendo mala junta, amigo. ¿Con quién te estás juntando? Estoy juntando con gente muy garabatera. ¿En serio? ¿De verdad? No, si es que Pedro Engel, no, si es que Pedro Engel, todo el rato dice garabato, entonces ahí me dice... ¡Pedro! ¿Qué? ¡Pedro! ¡Pedro! No, no dice... ¡Pedro, Pedro, Pedro, Pedro! No, yo veía teleseries, eh, La Madraza. No, para mí mi actriz favorita, lejos, 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 eh, la Carola Rey. Sí, yo la adoro. Yo, esta es otra musa para mí, la Carola se mantiene re... Y el hombre, y el hombre, el dueño del teatro, el dueño del teatro está libre. A mí, no me molestís más con el dueño del teatro porque tiene un problema, ¿qué tú sabes? No. ¿Tú sabes el problema? Pero eres guapo. Amiga, no tienes... Lo más hincha pelota que hay, nunca me metería con un hombre así, por favor, amiga. Sé que no lo unimos más porque atroz. Mira, me llega a poner mal genio, mal genio. Oye, ¿tú sabes que esa señora llamaba varias veces acá porque ve el programa? ¿Para qué lo inviten? ¿Por qué anda rogando que lo inviten para la tele? ¿Por qué tú lo tratas así cuando él solamente...? Porque me traicionó, y me traicionó muy bien. ¿Te sacó de un hombre de teatro? ¿Te sacó de un hombre de teatro? De eso, más que más. El hombre de teatro era un amigo mío, del Carlos Lara, y cuando me dijo... Y yo estaba, era la primera que estaba. Señora, eso que ve ahí es la pauta, ¿ah? Sí, sé que me tenía insérico con la usted. Y cuando me dijo, oye, en una de esas lo hago en el San Ginés, le digo, no, le dije, Juan Pablo se va a apropiar del proyecto, el bien de hacer un desastre, y papeo, se va a medir el actuar. No hemos dicho nombre. Ah, todo el mundo ya sabe qué teatro. A mí me cae el regio, la verdad, porque los problemas de cada uno son de cada uno. Sí, pues ya una cosa es cómo negocia la gente, porque si fuera por el tema de la negociación, obviamente que uno no, ahí somos todos distintos. Sí. Yo veía a Ángel Malo. Ya la pauta. Yo también veía a Ángel Malo, me encantaba. Vamos a ver si lees algo. ¿Qué te queda de la pauta ya a esta altura? No, pues, mira, Pablo me dijo que tuviera la pauta, porque si él iba al baño, está el señor Molaguata, el pobre. ¿Pablo? Sí. Uy, qué fuerte eso. El editor periodístico. Así que, si se desaparece el... No hay papel, no me digas que no hay, porque yo entiendo que ya no había papel de vida, pero para papel. ¿Sabes por qué, amiga? Porque como nos hablan por el sono a veces, algunos nos soplan mucho. ¿Cómo que a veces? Sí, a veces, señor director, porque usted se va a tomar el café, me dice, en el primer bloque estoy con el director, después me deja sola. Sí, oye, pero dime una cosa. Cuando usted se está al baño, el editor periodístico está enfermado y todo el agua tinta, no le pueden soplar a la pancha. A mí, yo soy demasiado profesional, porque yo te juro que estoy cayendo con una gripe enorme. Pero, mi amor, la semana pasada me está... Bueno, es que en el agarrón me refirí mucho más. Me refirí, olvídate. Es que no tenés cuidado, ¿cachai? Si es el tema, que hoy día hay que cuidarse. Es que ya no es lo mismo la salud a los 50 que a los 20. Es verdad, pero cuando... Tenés el pecho tomado. Ando con un asma, atroces, estoy tomando un poco corticoide, por eso estoy agirosa. Cuando uno era chico y tú estabas ahí resfriado, tú te quedás ahí en cama. Porque los papás no te dejaban levantarte. Y hoy día, viejo, dejó al mío en la casa y anda paseándose en calcetis. Pero, ¿hasta cuándo crees que está... Métete a ver eso en la cama. No, si estoy igual, estoy en pijama, estoy abrigado. Entonces, mándalo al colegio. Lo mismo le digo yo. Pero es que no, es que no me siento bien para el colegio, entonces... Oye, y uno se arrepiente de dejar a los cabrón chicos en la casa, joder. Digo, ¿por qué? ¿Por qué lo dejé? Lo iba a arrojar igual. Por último, me llaman del colegio si está más mal. Igual a mí todo me da pena. No, si nada de pena. La pena, olvídate, cría pura, te voy a... Rigor, rigor. Como nosotros, ¿no? Muy bien, sí, Panchita. Tienes razón. Ya, mi amor. Tienes razón. Bueno, entonces, hoy día... Yo no había nada mejor que estar resfriada y que esté lloviendo en la casa y que me digan, ok, tienes fiebre, ¿qué es? Oh, qué rico. Mira, que me quedé todo el día tapadita. Si te ponés platano en los pies, te da fiebre. ¿Plata? Buena idea. Cáscara de los pies, cáscara de platano. Mira, ahora uno está fregada, tiene que venir igual. ¿Verdad? Pero eso no lo digas. Si es así en los pies, ¿cómo será en otros lugares? No, en los pies te resulta de fiebre. Yo me colocaba y así no iba al colegio. Soy ordinario. ¿Dónde sacaste eso? Porque es verdad. O sea, ¿en serio? Cáscara de platano en los pies. ¿Tú lo hiciste? Sí. La banana. ¿Qué encanta la banana? ¿Tú sabes lo que te da calor en los pies? Jocayro. Que hoy día tiene plantillas y tiene también... ¿De verdad? Sí, y tiene esos partecitos para los calcetines. Nunca más vas a andar con frío en los dedos de los pies. ¿Cómo tenés la plantilla? La despegas y la pones en la punta del zapato y ponés la pata arriba. ¿Ah, sí? Y te genera calor por siete horas. ¿Sí, po? ¿De verdad? Perdón, es que pase este datito, pero Jocayro es un pisador de nosotros. Porque que ha hecho frío. Ya, ya manchita. Hay hecho un frío y yo para eso también me resfrié. Qué lindo tu zapato. ¿Te gusta? Sí, mira. Caché que no hemos podido entrar en el tema, pero te veis guapa. Me gusta. Me estoy preocupando. ¿Por qué? Tenía un tatuaje atroz. ¿Tenía un tatuaje? Ya, no me pongas nada porque ando con las piernas secas. No me eché. No me eché. No da nada. Está ahí bien. Ya manchita, ¿cuál es el tema que nos trae usted esta noche? Mira, traje un tema maravilloso, entretenido, entretenido, entretenido. ¿Y la pauta dónde la dejó? ¿Dónde dejó la pauta? ¿La pauta dónde la dejó? Ah, ya. Vamos a partir por ese tema. No, pero es que, mira, yo estudio. Perdóname en tu pauta. ¿Y la pauta dónde la dejó? Sí, la pauta aquí, en mi cabeza, en mi mente, en mi mente. Pero como que de repente te la absorbiste, ¿dónde está? Las diez cosas, las diez cosas que más que más le duelen el alma a un mujeriego. ¿A un mujeriego? A un mujeriego. ¿Las diez? Amiga, ¿toy andado con mujeriego? Yo creo que... Perdón, es que estoy un poco... Bueno, yo lo voy a explicar. Cuando yo he estado... Es que de verdad estoy como con alma, ¿eh? Pero amigo, no perdóname, todas las mujeres han andado con mujeriego. ¡Ay, ya qué bien! Todos los hombres son mujeriego. Todos los hombres son cazadores. Por eso, amiga, usted cóbresela del primer día. Ya el tiempo le pasará la vuelta. No, me gusta que ahora la actitud es de la incidencia. No, pero a mí yo creo que uno es más que otro. Yo he andado con mujeriego. Pasarlo bien. Sí. Yo he andado con mujeriego. Sí. Hoy no, hoy yo no puedo andar con... ¿Cómo tú detectas que tu pareja es, o tu compañero, o tu marido todavía es mujeriego? ¿Por qué? ¿Cuáles son los...? Qué terrible, no va a sustituir porque yo me muero si... Sí, yo me muero a andar con mujeriego. Yo, por lo menos, mira, uno nota si son mirones, si le hablan mucho a tu amiga, si toman confianza con tu amiga. Sí, pero ahí está también la amiga. Sí, yo... Ahora yo pienso en Andrea. Estaba pensando en Andrea, pero Andrea... Amigo, por favor, no hablemos más de Andrea. Quiero que me ponga a hablar contigo de la constancia. O sea, no lo quiero exponer más a mi pareja. Me parece muy bien. Las relaciones que tengamos, no las expongamos a la televisión. Iba a decir algo, nada que ver, iba a decir algo, nada que ver, que era bueno. ¿Te has dado cuenta? Pensaba en Andrea, como mi señor... ¿Te has dado cuenta esa gente que tiene muy buena pinta, pero que a veces ellos ni ellos... ¿Cachas? O sea, no es que no cachen, sino que como que no les importan. ¿Como yo? ¿Te juro? Yo soy así. ¿Cachai? Como tú. O como tú. Que andan por la vida así como relajados y como que... Perdón, a ver, uno sabe perfectamente si las pega o no las pega. Sí, pero no andáis por la vida de galán. No, pero no andáis... Algunos andan de galán. Eso, eso, es un síntoma del mujeriego, que anda como de galán. De galán por la vida, exacto. ¿Lo entendí o no? ¿Se cree de mijito rico? ¿Se cree en la paja? ¿Y qué pasa ahí? Nosotros andamos de galán. Yo ando de minoca por la vida calentándole la sopa a Pedro y Juan y digo... ¿A ti alguna vez te he calentado la sopa? ¿Tú? Te trato como un hermano, como un amigo gay. Así trato yo y mi amigo. ¿Cachai? Un amigo gay. Un hermano, ¿cachai? Que a veces que me cambio el camarín contigo. ¿Qué pasa? Y yo también. Y yo jamás te miraría con otro. Es verdad. Nosotros nos cambiamos los camarines. Sí, yo jamás las miraría con otro ojo. O sea, en los camarines, en el camarín. Sí, es verdad. Sí, pero la única que tú no la miras como amiga es a la Marlene, porque no se raíz la boca. ¿Qué te pasó con mi suegra que te acusa a mi suegra? Porque como la Marlene viene a escotar, se pierde la noción. Me preguntaron también por la Marlene. ¿Sabés lo que dije? Que la Marlene es buena. Es buena persona. ¿Sabés lo que hizo la Marlene el otro día? Me mandaba datos. Por ejemplo, fue a patinar en hielo, me mandó fotos de la pista. Me dijo, trae a tus niños para acá. Después fue a almorzar al restaurante de los de Star Wars. Me mandaba fotos con los gallos de Star Wars. Y le dije, es buena corazón. Te pasan los datos. ¿Qué dijiste de la pancha? Que también era buena. O sea, ando diciendo eso. No, no. Yo pensé que yo era la buena. No, de ti dije, es lo máximo. Es un tremendo ser humano. Mira, mientras más buenas personas hayan en el planeta, hayan en el planeta. Porque el mundo está lleno de malas personas. Mejor personas. Porque el mundo está lleno de malas personas, pancha. Imagínate, me decimos hablar. O sea, es que la fiebre volvamos a ver. Estamos bastante desordenados. Volvamos a lo que nos convoca. ¿Qué eran? ¿Las 10 qué dijiste? Menos mal que la Raquel es enfocada, huevón. Porque te juro que si no, tú y yo... Hoy día, tú eres súper desenfocada. Perdóname, el último programa que hicimos. ¿Cómo fue el último programa que hicimos? Con la pancha. ¿Te teníamos que traer de vuelta o querés como un volante? Bueno, hoy día más al final hilamos alguna conversación. Pero ahora estamos bien. Por eso la Raquel es profesional. Exacto. Las 10 cosas que más le duelen a un mujeriego. Ya. La primera... Que uno que sea indiferente ante la sociedad. ¿Sí? Si uno es indiferente ante un mujeriego y lo trata como amigo, así como un amigo, ¿sí? Se mueren. Porque ellos en el fondo del mujeriego se creen el centro de atención. El centro de la atención, sí. Además quieren ver conquistando la vida. Aunque es verdad que todos los hombres son cazadores y conquistadores, pero uno es más que otro amiga. O sea, seamos realistas. Sí, es verdad. Sí, sí. Porque así como hay muchas mujeres calientas sopas, yo sinceramente encuentro que yo no soy calientas sopas. ¿Tú has tenido una amiga que caliente la sopa? Bueno, es heavy. O sea, es heavy. ¿Qué es lo que es ser calientas sopas? No, como tratar, no sé. Pues yo no trataría como amigo a la pareja de una amiga. No es mi amigo. Ya. Pero ¿qué es ser calientas sopas? Yo creo que es coqueta. Una mujer calientas sopa. Es más que coqueta, pero coqueta con ganas. Andar, escotar, tocar. Sí, a eso que empiecen a tocar y todo eso. Mira, hablando de... Yo te voy a morir. Yo una vez... Soy hiper sencilla. Perdón, que diga secreto. Sí. La pillé. Había como un evento en el Rock Café. Oye, eso sí. Y yo tenía una comía de... Una persona conocida mujer, no podemos decir que... No podemos decir, porque si uno hace bufagrande esa cuestión no se hace. Que ahora, ya. Y mi ex marido, el padre de mis hijos, fue antes porque yo tenía que trabajar antes. Ya. Cuando llego, esta es la escena que me pillé. Esperen. Espérate. La mina es alta, ¿pum? Sí. ¿Cachaba? Alta. Alta. No, claro. ¿Y tu marido era baja? No. No. ¡Rupa al cielo! ¡Rupa al cielo! Apoyada en él. A tu amiga. Y la cara de él. A tu amiga. Y no te cae bien así. ¿Y cómo era la cara de él? La cara de él. ¡No, weón! ¡Feliz! ¡El llama! ¡No! Claro, mira. ¿Y qué le dijiste tú? Yo tenía una comida de ese coupé. Le invité a varios, a varios, entre esos, ítalo, tu amigo. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Que en paz descanse. ¡Córtalas con fiebre! Bueno. Que en paz descanse. Ya corta las cosas. Al otro día, yo igual, yo creí que yo había visto mal, no sé, quise creer, ¿cachar? ¿Y esa situación? Al otro día, llego y estaban todos en maquillaje, riéndose y comentando el temita. Me está descanseando. ¿Se escurro? ¿Todos se dieron cuenta? ¿Tú seguías casada? O sea, yo no fui la única que se dio cuenta. Pero a ver, ¿por qué le echan la culpa a la mujer y tu marido? ¿Por qué no? Sí, también. ¿Ah? Pan, barrale el auto, pero para tu madre. Le dije, estaba todo el equipo. Y después, cuando yo llegué al otro día a la mañana, porque ahí llegué y al tiro nos fuimos. O sea, yo estaba furiosa. ¿De una oreja lo sacaste? ¡Ay, me dijo, me encontré con tu marido! La escupida. No. Entonces, ¿sabes qué bueno? Le dije yo. Y le dije, nos vamos. Juntos y agotados, nos vamos, pan. Porque como... Y ya el otro día, y yo no hablé con nadie más, pues si habían ido, estaban todos ahí. Y al otro día cuando llego, estaban guajas, así, el marido de la pancha, bla, bla, bla. Hablando. Y yo, no. ¿Pero le dijiste algo a tu marido? ¿Por qué me falta el respeto? Lo tuve y lo bajé. Al otro día le dije, lo llamé, le dije, todo mi equipo se dio cuenta, estaban hablando. No, como loca. ¿Cómo se ve? Ay, pero lo mandaste a la punta al cerro. Pero a la punta al cerro. ¿Y a ella? No, a ella no le voy a dar la importancia, pues amigos, esa mina ni la conozco. Yo que tú no lo sacabas más de eventos, si no se sabe comportar, lo dejas en la casa. ¿Tú le habrías llamado la atención a ella? No, pero yo cuento, perdóname, a mí no me encontraría ir con un pololo tuyo o con el marido de alguien, así apoyar. Mira, ni contigo, que somos compañeros de trabajo. Pero no, pero tú no harías así. Yo no, está a la costa. Ah, mi amiguito, no, pues amigo, no corresponde. Es que hay que ser, es que pancha. Yo soy como que no sean conmigo, no quiero que me anden joteando a mis minos, pues hueón. Es que lo que pasa es que yo encuentro que es una cosa de código, de verdad. Es como que nosotros hagamos una cosa. A mí me encanta, porque se nos volvían total con las cámaras. Porque toda la razón, pero es como, es un dete, porque si nosotros hacemos una comida mañana, yo confío 100%, no sé, pues en usted o en... Pero absolutamente, somos una señorita. A Mauro y a Pablo no los invitaría, pero en general, al resto, súper bien. A Mauro no sé, pero a Mauro hay que tener cuidado. No, a Mauro sí. El que pestañeas pierde con Mauro. Sí, es verdad. Mauro, más rápido que un viraje que la... Ya, no es el director. En resumida, cuenta. El mujeriego. Panchita. No contesta, no contestarle las llamadas y los mensajes. ¿Cómo que...? Eso sí que le duele. No sé que haya tenido... ¿Cómo se dice eso? Yo hoy día no almorcé. Comré todo el día. Y me ha hicimos ahora ya de noche y te juro que me duele la cabeza. Pero pensé que ahí tenía un cínco, que te juro. Ale, no hay nada para comer esas galletitas. Como que se quedó en blanco. Se queda pegada. Si estás de familia, se queda pegada. ¿Por qué otro día de mañana te va a hacer bien? ¿Qué otro punto para el mujeriego? Para saber que un hombre es mujeriego. No contestes sus mensajes ni sus llamadas. Y menos los mensajes al tiro. Cuando alguien te escribe, tú lo dejas ahí en visto y lo contestas ahí a las dos horas después. Bueno, eso... ¡Bú! Porque él quiere sentirse importante. Y si tú no le haces sentir importante, olvídate. Fregó. ¿Le duele? ¿Le duele? ¿Le duele? ¿Le duele el que te dije? ¿Sí o no? Duele, duele. No, yo contesto al tiro cuando estoy desocupada y cuando no contesto cuando puedo. Es una mala técnica, amiga. No hay que contestarla al tiro porque el mujeriego... Sobre todo si es mujeriego, amiga. Menos más. No, en ese caso, bloquear. Bloquear, viejo. Y bloquear sin desbloquear después. Solo bloquear. ¿Ya? La verdad. Sí. Solo bloquear o archivar. A ver, quiero saber. Que uno no saca nada con bloquear. Mira, yo tengo harta gente de archivar. No, porque te bloquean e igual se hacen una cuenta falsa y te miran todo lo que uno hace. Si uno no es tonta. Si es verdad, tenés razón. Si uno no es tonta. Uno sube algo y a los cinco minutos suben otra cosa. Y son tan básicos que suben la misma cuestión que subieron la noche anterior. Básicos. Ah, como para que los... Básicos. Como diciendo, yo también puedo. No te conocen nada. ¿A ti te llegan solicitudes de amistad, cierto? Sí, pero no las hacen. No las hacen. Yo con los amigos que tengo me basta y me sobra. Perfecto. Los demás los conozco en la calle. Hay bloquitos. Es que esta gente me dice, mi marido, o sea, Andrea me dice que estoy gritando mucho. Que grite, estoy gritando mucho ahora. ¿Te dice? Sí, ahora, porque me está escribiendo. Oye, Pancha, por favor. Suelta la cuestión, estoy gritando mucho. ¿Cómo suelta la cuestión, estoy gritando? No, que suelte esto. Ah. Amigo. Es que estáis que estés con la pauta en la mano. ¿Cachai que soy mal pensado? Tienen razón. ¿Le pueden poner la canción? No. No. ¿Por qué? Pero no hay que ver eso. O sea, es que no me gusta que me pongan esa canción. Además, ya la tenemos desprestigiada. Y yo no hago esas cosas. Ya no. Ya. Ya, por panchita. Ya, oye, espérate. Pero usted, la firme, ¿han bloqueado y han desbloqueado? Siempre hemos bloqueado. ¿Y vuelto a bloquear? Sí, igual, igual. ¿Hay gente que hace eso? Todos hemos bloqueado a alguien y después lo hemos desbloqueado. Te enojas. Es que hay que tener cuidado con el desbloqueo, porque en el desbloqueo es cuando te... Mira, se nos fue, se nos fue. Hola, estamos juntos acá. Panchaste. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Pablo está en el baño hace media hora? ¿Qué, Pablo? ¿Qué me importa, Pablo Callequillo? Si estamos aquí al aire. Entiende que aquí es un dueto, un dueto aquí al aire. ¿Qué, un dueto? Pero después hay que leer esto. Pero esto se cree Pimpinela ahora. Exacto. Ya, esa es que no entiendo nada. Dale tú. Pero es que ¿qué me importa que Pablo Callequillo esté en el baño? Está con diarrea. ¿Por qué quieres? ¿Por qué tengo que ir? Ya, pero a mí, a mí. Pero pongamos orden. ¿Aquí no estás enfermado de la guata? Sí, pero no voy a estar como diciendo a todos chiles que estoy en el baño. ¿Qué quieres que te torturamos a la gente en el suite? Tienes que ir al baño nomás. Porque tú te quedas pegada. Amigo, yo les voy a explicar una cosa. Lo que pasa es que nuestro editor periodístico, ya lo dijimos al comienzo del programa, está enfermo al estómago y está en el baño. Y mientras está en el baño, no le puede soplar a la pancha. No, ni tampoco a él. Entonces, yo voy a hacer una mención y mientras hago la mención, la panchita va a estudiar su pauta. Ya, ya estoy, ya estoy. Si yo soy rápida, rápida. Ok, ok. Amigo, sonreír te cambia la vida. Ven a recuperar tu sonrisa con quienes más saben. Ven a la fábrica de sonrisas de clínicas dentales Inplanet, porque son especialistas en implantología y odontología general. Su grupo de profesionales, sus modernas clínicas y su gran tecnología te devolverán tu confianza y las ganas de reír. Llama hoy mismo al 227-590909 y aprovecha un espectacular 60% de descuento sobre el arancel base de tu tratamiento de implantes dentales. Y tú, ¿qué sonrisa vas a elegir? Clínicas Dentales Inplanet. Tu sonrisa, nuestra especialidad. Muy bien. Vamos a saludar, te voy a dar más tiempo. Oye. A saludar a nuestro oficiador y ya regresamos a tal cual. Yo. Isoplex, queridos amigos, aquí está. Membrana de huevo, la evolución del colágeno. Importantes universidades de Estados Unidos ya han hecho varios estudios acerca de los beneficios que otorga la membrana de huevo sobre la piel y sobre el dolor de las articulaciones. Por eso, Isoplex es membrana de huevo y ha demostrado el aporte, los nutrientes necesarios para disminuir la profundidad de las líneas de expresión, más conocida como las patitas de gallo y aumentar también el grosor del cabello, lo cual encuentro que es increíble. Isoplex es más que colágeno. Isoplex, la evolución del colágeno. Ahora también en farmacias del doctor Simi. Gracias, Isoplex. Maravillos. Oye, la pancha. Pancha, ¿dónde está la pancha? Ale, ale. Pero pancha. Yo calmo el baño, porque se está durando mucho. Pero pancha, tranquila. Es impresionante. ¿Y cómo que encontraste ahí? Que tiene licencia si está enfermo, pero que no venga aquí hasta aponear el baño. Sí, pues sí, pues. Qué bueno que le lleves. Diego, me avisan. Se le llevaste un sopapo. Ya, 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 Panchita, pero ¿leíste algo? Ah, bueno, estábamos hablando. De la puta, por favor, mirálo. Hay que alejarse de los mujeriegos, porque además, ojo, los mujeriegos son una adicción. Porque las mujeres también tenemos eso como espíritu de conquista. Bueno, alguna. Ya, pero ¿puede cambiar un mujeriego? No, no cambia. ¿Tú crees que mujeriego no cambia? Amiga, ¿tú crees que la gente cambia? No, yo siempre he dicho que no cambia. El que nace chicharra muere cantando. No, yo creo que la gente sí cambia, pero cambia cuando ellos quieren y cuando han vivido procesos fuertes. Fuertes. ¿Cachai? No les queda otra que cambiar y ese shock los cambia. Sí. Llegaste, amiguito, ya, qué bueno, ¿todo bien? ¿Ya? ¿Te desocupaste? Yo creo que tú también. Ya, qué bueno, amigo. Tú también has cambiado harto, ¿no? A mí, yo siempre sí igual. No. Yo soy un abanico de posibilidades. La pavo real, ella. Ella, escúchame, no, pero yo creo que tú hoy día eres otra persona en relación a lo que era cuando, por ejemplo, cuando hacía adrenalina. Yo no hice un viaje místico con Masai Travel. Ay, qué bueno. Ya le perdimos. Con Masai Travel a la India. A la India. Si vas a ir a la India. Por favor, cierren la situación. Vas a ir a la India. Sí, porque me dice, ¿qué? A mí, yo y yo cinco veces a la India. Entonces, ¿para qué quieres ir? Dale la oportunidad. Siempre en las dos ciudades, y yo a Puna y a Goa, y quiero ir a otras, ¿cachar? Ya, ya. Está bien. Si, además, ¿tú no quieres ir a la India? No. Ya entonces, pues, amiguitos. ¿Sabías que antes tenías que ganar hoy día? Al señor Mauro Caro. Porque le voy a contar una cosa. Mauro, Claudito Iturra, que en paz descanse, era muy amigo de Mauro. Muy amigo. Muy amigo de Mauro. Sí. Y Mauro, además, es un hombre que viajó con él a muchas partes. Aunque no lo crea Mauro. Además, la mamá de Claudio, Mónica, quiere mucho a Mauro. Por lo tanto, a Mauro se le pide... Es que Mauro es querible. Quiero que sepas que nos dicen que no se mueve nada sin el visto bueno de Mauro. Ojo que Mauro podría ser el tomar la conducción. No sé si la conducción, pero sí el hombre que está detrás, el que le da esa ínfula que le da a Claudio. Oye, hay muchos productores que hoy en día son rostros y conductores. ¿Ah, sí? No, no muchos, algunos. ¿Rostros? La Natalia Freire, antes era productora ejecutiva que creció y hoy en día tiene su programa propio. Yo estoy mal, menos mal que mañana me voy. ¿Se conté que la IAQ se pega también está de rostro? Pero, pero, pero... A mí no sé ahora qué está usando. Pacha, no estamos en el living de tu casa. Estamos en un programa de televisión. No te atinca mejor ser productora. Oye, ay, qué chaval, ¿ah? Yo te prometo. La Raquel de productora nos apuraría todo, güera, porque... Pero Pacha, estamos en un tema. Si hoy en día eran las... ¿A qué hora llegamos? Cinco minutos. No, 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 es que Ale, por favor, ayúdala. ¿Por qué no te pones a coordinar tú? Y aquí se vendrían los medios presupuestos. Amigo, estamos hablando. La gente en su casa, nuestro amigo, no sabe quién es la Jacqueline CPEA, no sabe quién es la otra persona, no tiene ni idea. Debería coordinar piso y decirle que... Obligarla a que se meta en el tema. Estamos hablando... Panchita, aterricemos. Estamos hablando del hombre mujeriego. ¿Estamos claros? Las cosas que más, más, más les duelen a un hombre mujeriego. Exactamente, retomamos el tema. Qué bien, qué bien. Aléjate de él. A los mujeriegos no les interesa los sentimientos. Ellos quieren sentir ese cosquilleo de la conquista, porque ellos quieren hacer que las mujeres... Pero eso es que son narcisistas. Es lo mismo, ¿no? ¿Se parece a un narcisista a un mujeriego? No, un narcisista, olvídate. Un narcisista te chupa tiempo, te chupa plata, te chupa emoción, te chupa todo. O sea, olvídate. Un narcisista es más que un mujeriego. Un narcisista yo te diría que es como un psicópata. Un poquito psicópata. Ah, bueno, espérate. ¿Por qué no le importa el otro? Los psicópatas son narcisistas, po. Los psicópatas son narcisistas. Pero son ya al lado psicópata. El narcisista es como el hermano chico del psicópata. Sí, claro. Estamos hablando de nivel extremo. Hay que alejarse entonces del mujeriego. ¿Qué más, panchita? Son diez, llevamos cuatro. Cuatro, sí. Bloquearlo lo que más les puede. Ah, estábamos hablando en el cuento del bloqueo. Porque el tema que a los mujeriegos no les gusta ser ignorado, porque ellos siempre necesitan sentir que manejan a la mujer. Claro. Si ellos sienten que no te manejan, ya. ¿Tú en qué etapa fuiste mujeriego? De los cuarenta para atrás. Háblate un rato que de nuevo fue al baño. ¿En serio? No, hasta mal. Yo fui desde los cuarenta para atrás, sí. O sea, fui, pero porque estaba soltero. ¿Era imágenes? ¿A qué es una monseña? No. ¿Esa época de me cayó? ¿Cómo comiste, hermanito? Ay, como tú también, en adrenalina. ¿Con quién, amigo? ¿Con quién comí, por favor? ¿Con el dueño del teatro? Ya te dije cuál era el problema. ¿Con el otro? Tampoco. No digamos quién comí mucho. ¿Qué más? Ya, bueno, yo lo reconozco. Ahí volvió Pablo. ¿Estás bien, amigo? Ya, qué bueno. Ah, ya. Dice que era un gas nomás que no era nada. Escúchame, escúchame, para que volvamos al tema. Lo que dice la Raquel tiene un punto. Yo siento que sí, fui. Fui, pero fui porque estaba soltero, fui porque era joven, porque, no sé, me sentía empoderado porque me iba a la raja, porque ganaba lucas. Y de repente llegó, pasé por alto y bajo, pasé por quiebres de relaciones y todo. Y cuando uno ya se estabiliza, que es cuando yo creo que llegó la madurez. ¿Cuándo tú te das cuenta de que te quieres estabilizar? ¿Cuándo quieres formar una familia? Sí, no, pero yo me di cuenta. ¿O cuándo se te cagó el billete? No, no, no. Qué buena pregunta. Sí, vos. No, ¿sabes qué? Es que no me van a creer, no me va a hablar de mí. Culpa de Chanc dejó de ser mujeriego. ¿Te das cuenta? Maldito, maldito, maldito. Te he sacado. No, no, hay que mal decir que hace muy mal. Te he sacado yo a la familia siria, en este momento hemos hablado de ello. No, no, hablemos más. No te lo saco porque... No digamos más de la colonia, porque la colonia siria es una colonia muy seria. Y esta familia, que es de origen, todos, incluso los sirios, todo el mundo, toda la colonia sabe cómo son y les tienen miedo. Así que la otra vez me dijo el presidente... ¿Por qué les tienen miedo? Porque les dais la mano de que hay sin dedos, sin brazos, sin cuenta corriente, sin casa, sin todo. Ya, pero tú dijiste que no vamos a hablar más de la familia. ¿Para qué le haces caso a este? Yo ya los perdoné, me dan hasta pena. Mira, tan tan mal que te juro que lo iría hasta ayudar. Sí, sí. Ya, por favor, necesito un tema que lo requiere. Ya, voy a decir eso. Finalmente, una cosa... Ya que por culpa de Chanc tú y te quejas de ser mujeriego. No, el Chanc no tiene nada que ver. Y además, ese juego no estoy ni ahí con eso. Él era mujeriego en una época, cuando estaba en el mercado. Pero era porque era joven. Era inmaduro sentimentalmente. Era inmaduro. Pero cuando tú sientes que ya no tienes... Cuando tú sentís que ya no tenías la inquietud de andar mirando... No, yo eso ya no lo tengo. A un hombre le aburre andar con una, con otra, con una, con otra, con una, con otra. Yo creo que era un principio destructivo. A mí me pasó. Pero después, gastar lucas... No, yo me aburrí. Yo creo que de eso se aburrió, de gastar lucas. No... Dale con la misma. Yo me aburrí porque me desperté un domingo. Siempre cuento eso. Dije, bueno, al final, un domingo a las 2 de la tarde, almorzando en mi cama con una bandeja solo. Sabes que no se puede hablar. Ya. Sigue tú nomás. No, es verdad. Sabes que no. Es que uno trata de hablar en serio y no se puede. En serio. No. Perdón, señora Juanita. Perdónelos porque no saben lo que hacen. Todo el domingo, amiguito. Ese día, después de... Pero a ver, para un hombre no es mejor. Ya, a ver. A ver. A ver. Espera, espérate. Ya. No, no, no. ¿Sabes que el Manuel está con... Sale con una, sale con otra. En la semana sale con una, con otra. Primero gastan lucas. Porque tienen que financiar todo. Pero eso por último... Porque no creo que... No. Vayan uno y uno. No, y después de la estafa, Echan, no estamos para seguir gastando plata y después de mi estafa tampoco. Llega el sábio domingo, tenéis que ver con quién salgo ya. Vamos a comer, tenéis que gastar plata. Tú tenéis que gastar toda la vida. El domingo, ¿para dónde la llevo? Tenéis que gastar plata. A no ser que me gane el loto. La plata me da lo mismo. No era el tema de la plata, era el tema de que sentís que había que cumplir 40 y decís. Ah. Y decís, tengo 27 puertas abiertas, y lo hemos contado muchas veces. Y no tengo ninguna definida, porque tengo 20 puertas. Entonces tengo 10.000 estímulos. Poco foco. Lo que hablamos con Jordi, poco foco, y por ende, te sentís vacío. A mí me pasó un minuto y me sentí vacío. Dije, voy a 40 y no he cosechado nada. Sentirse vacío es lo mismo que sentirse solo. Sí, eso. Me sentía solo, me sentía vacío. Yo también me siento vacía cuando estoy solo. Yo la vida la viví, en mi infancia la viví en familia, y quería... Y siempre quise tener una familia, hasta que lo logré. Lo logré más tarde, pero lo logré. Entonces, ahora, hay gente que se... No, amigo, lo lograste cuando maduraste. Claro, pero hay gente que se... Y con una mujer distinguía, estupenda, cuica. O sea, al final no te buscaste una en la tele, te buscaste una con buen apellido. Pero eso... Tú tenías toda la razón. ¿Te acordás ahí en las Torres del Paine que me dijiste? Total, te lo dije. ¿Qué me dijiste? Te lo dije. ¿Pero qué me dijiste? Pues repite. Que te iban a engañar. ¿Por qué? ¿Por qué estás buscando con apellido? Con apellido, con Luca, cuica. Y ahí está. Ay, perdona, perdona. Si es por cuica... Y yo era flight. Una onda. Ay, ya. Ella, la flight. Siempre fuiste pituca. No, amigo, te juro que... Pancha, no venga. Eso dicho, una vez se compró... Ah, si habláis como flight, increíble. Se compró un libro de los apellidos que colonizaron Chile. Yo no voy a los apellidos porque en verdad mi mamá nunca fue de hablar de apellidos. ¿Quién se compró ese libro? El ex. Un ex que tuvo. No hablemos de apellidos. Qué entretenido. No, compró tres. Uno para él y dos para regalar. Entonces decía, ya, donde tú lo seas. La raíz, ya, la. Ya. Y yo voy inocente, le digo, ya parece Merino Garrido. No, me dijo que va a aparecer. ¿Y qué importa? No, por eso no voy a hacer una raya. Hay gente que les importa el apellido. Les importa porque gente, gente... Bueno, pero hay gente que se despierta un domingo. Esos apellidos compuestos que fueron estos españoles inmigrantes que llegaron y que se cambiaron, se mezclaron los apellidos, pero esa cuestión no es que sirva. Ya, ¿qué más? Solo te quería decir que hay gente que tiene 40 años... Me traen un Nefersil, por favor. Por favor. Por favor, de verdad. No, yo también. Lo tengo en mi cartera, por favor. Yo quiero decir que hay gente que tiene 40 años, que se despierta un domingo sola y es feliz. Hay otros que tienen 45, que se despiertan solas y son felices. Y 50, y 55, y 60, y son mujeres iguales y les va a encantar vivir la vida así igual. No tiene que ver con un tema maduro, tiene que ver con que son... Andan por la vida de lindos, ¿cachai? Justo con Galleguillo trajimos un tema. Ya. ¿Cuál? Después lo vamos a hacer, pero adelantémoslo. Pero esto no lo hemos terminado, Panchita. No, pero adelantémoslo el tema que tenemos porque me está dando justo el pie, ¿por qué? Ah, bueno, ya después dice, ya. ¿Qué? ¿Andar por la vida de lindos? ¿Andar por la vida de lindos? Es que no me acuerdo cuál era el tema que había mostrado yo, pero era... ¿Cómo se entiende ese papiro? Te creo que este programa más disperso que me ha hecho, me duele la cabeza. ¿Te duele la cabeza? Para un mujeriego, para un mujeriego, tienes que mostrarte segura. Segura a ti misma. Total. ¿Sí o no? Total, por favor. Total. Y si no eres insegura, actúa que eres insegura. Como los actores que actúan que son seguros, después empiezan a seguras. Pero yo, porque tú, aunque ustedes no crean, yo no soy segura. No, yo soy súper insegura. Lo que pasa es que yo actúo que soy segura y me la creo, como buena actriz. ¿Te digo algo? ¿Sí o no? ¿Tú que me conociste a papalina? ¿Soy insegura? Sí, un poquito. Un poquito. Sí, un poquito. Yo creo que al mujeriego, al final, siempre el hilo se corta por lo más delgado y siempre lo van a picar. No te pongas las manos cruzadas. Es que estoy, me encreció la guata porque comí, estoy hinchado. Entonces prefiero taparme porque siento que ya me estoy... No, a mí se es que te está poniendo... Ya, ya, pero no nos desviemos del tema, por favor. Comía china, no me filete, no me problema. Entonces fui. Uy, está con razón, yo estaba sintiendo el orajo. No, no, lo pedí sin ajo. Lo pedí sin ajo. Qué difícil está esto. Ya, pues sigue, pues a mí. No, pues ya no me acuerdo. No es que me lleváis a otro lado, ya no me acuerdo lo que estoy hablando. Estamos hablando de lo mujeriego y tú decís que el mujeriego corta por el lado. Lo más tecao. ¿Por qué? Porque el mujeriego, por dárselas de lindo, traspasa la línea. ¿Qué significa eso? Llega un punto en que hace estupideces que tarde o temprano se saben y que les puede pasar la cuenta. Por jugar siempre en el borde. Por siempre, siempre... Yo me pongo el ejemplo. Yo soy tu pololo, pero soy mujeriego. Entonces yo empiezo a coquetear con otras chiquillas. Ay, coqueteo, coqueteo. Y empiezo a escribirles por dentro. Y el mensaje queda ahí. Y empiezo a mandarles cosas. Y el mensaje queda ahí. Y ahí juegan en la delgada línea hasta que los pillan. Porque siempre se pilla. Sí, pero lo mejor es que el mujeriego no tenga relaciones importantes. Que no se comprometa, que salga con una, con otra. Ah, ya. Obvio, obvio. No, pero es que hay mujeriegos que de repente establan un pololeo. Les gusta la zona confort. Y perdóname, hay hombres cara de raja, ¿no, mujeriego? Que les gusta tener la zona confort, les gusta tener la catedral. La catedral. Y andar con... ¿Cómo se dice eso? Las capillas también. Capilla, capillita. Exacto, tener la capillita en otras partes. ¿O no? Pero siempre la capilla tiene alma y cachulejo. Ah, eso está interesante. Sí, porque yo capilla de un tipo no sería jamás... Mira, o una... ¿Cómo se llama? Mausoleo. No, o un castillo. O sea, o una catedral enorme. O no soy, no existo. ¿No sería una iglesia chiquitita? No, una capillita así. No, jamás. Tienes que ser catedral. 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 Y de la ciudad. O sea, tú jamás estarías para ser segunda de nadie. De nadie. De nadie. Siempre primera. Eso es un buen tema, ¿eh? Siempre para arriba, para arriba, para arriba. Nunca para abajo, para abajo, para abajo. Está bien, está bien, está bien. Tú, está bien. A mí no me pregunté. Son bromas. Tú jamás has sido capilla, amiga. No, nunca. Jamás. No, nunca. No, po. ¿Qué más? Ya. Así no va, po. Así no va. Tráete otro temito. Otra cosa es que si tú te querís vengar de un mujeriego, salir con otro y págale con la misma moneda. Con la misma moneda. No, tú puedes vengar de un mujeriego. ¿Para qué vengarse? Sí. Igual van a estar pendientes de uno, igual. Ah, bueno, claro, tú que eres pública, pero la gente como usted tiene que vengar, vengar. Ah, la gente que no es pública igual, yo creo, igual están pendientes cuando pelean. Ahora con el Instagram y toda la gente anda pendiente. En todo caso, ese ejercicio es muy difícil. Cuando uno leyera en el, ¿cómo se puede decir? El ego. Ay, perdón. Está bostezando, es que no lo puedo creer. Es que te juro que esto yo no lo he visto nunca en la televisión chilena. Nunca, amiga, nunca en la televisión chilena había visto una mujer bostezando. Perdón, mírala ahora, mírala ahora. Está bien la hora, pero ¿cómo te...? No ves que es de noche, si yo soy de mañana, vengo de hacer Pedro y Pancha. Vengo acá, si tú venís llegando como digo, pero yo estoy de aquí. Pachita. Hay que ir moviendo la cenografía con la A, con el Juan. Oye, un poco más y te... Con José. Es que te juro, le faltó desde... Está bien que estemos confianza y que no paréis con un programa de televisión. Pero no podís bostezar esto. ¡No, bostezate! Oye... Si querés te dejamos la luz. Claro. Pensé que Mauro Caro iba a ser generoso y no me iba a pinchar. Oye, un poquito más y te vas a... No puedo creerlo. Soltáis un gasecito aquí nomás, con confianza. Oye, el que se va yendo a soltar los gases al baño es gallellillo. ¿Cómo te estamos hablando y tú estás ahí así? Sí, bueno. Te voy a poner el próximo tema. Me calve la boca. Es que la cagó. Yo eso no lo había visto nunca en mi vida. En mi vida. ¿Qué diría Javier Miranda que en paz descanse? Oye, qué manera de reírme con la paz. ¿Qué diría el señor María Navasal si hubiese visto esto? Que en paz descanse. Raúl Matas. ¿Qué diría Raquel? Con una mujer bostezando en pantalla. Oye, no. ¿Quiere el día de ella todo esto? El día de ella. No. Bostezando, yéndose al baño. No es increíble. Usted sabe que somos naturales. ¿Saben qué? Aunque no crean. A mí la gente en el supermercado me dice que mi día es el que más le gusta. Un par de hielo. Me dicen. Por Dios. Por Dios. Me dicen que yo soy la que más le gusta. Sí, pero si eso también me lo dice la gente. Ya no hay trabajado nada esta noche. Nada. Ha explicado un tema. Tema. Tratamos de ayudar. Por lo mismo, por lo mismo. Es que mira, le voy a nombrar el cuarto elemento, por lo cual usted se tiene que alejar de un mujeriego. Raquel, tú eres productora. No, de verdad, por otro, otro. Yo tengo un poder de oratoria, pero impresionante. Tú me decís, háblame de la planta y te me pongo bla, 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 aportar una hora a todo el hombre. ¿Cómo lo que es improvisado? Entonces, habla de los mujeriegos. Eso. Porque es el tema. Ya dije todo. No, porque estamos hablando. ¿Qué más puede ser? ¿Cómo alejarse de un mujeriego? Aléjate. Aléjate. Oye, Raquel. Qué lindo tu chaqueta. Encuentro que te queda la rascada. No, mentira. No he pensado ser productora. ¿En cuál vamos, Pablo? Dijiste que habían 10 puntos. Llevamos 5. Oye, ¿hace cuánto no estás con la Jacqueline se vea? Ya, ¿qué otro punto más gallegillo volviste del baño? Pero por favor. Ahí estamos, dice. ¿Cómo? Ah, bueno, finalmente, amiga, yo te voy a aconsejar algo importante. Fortalece tu amor propio. Ah, es un buen cierre. Y sé feliz. Ya. Porque al final, si tú tienes amor propio, nadie te va a pasar por encima. Nadie te va a pisotear. Nadie nada. Maravilloso. Eso ha sido la exposición del tema de hoy de Pancha Merino. Pero eso no es todo. Porque también tenemos otro. ¿Cuál es lo otro? Bueno, hay uno súper importante. Pancha Merino. Ay, ay, yo me voy a decir o no cuál es el tema. Porque lo que pasa es que, mira, yo le propongo como 10 temas a Pablo. Yo aquí mensualmente, yo le mando por lo menos unos 30 temitas. Le digo, tú reparte. Tú reparte. Tú ve cuál empezamos. Y él llega con la idea. Pero la idea es mía. No, sí sé. Pero, ¿cómo la desarrolláis? ¿Estáis con alguna pastillita hoy día? Sí, no te hay tocado. Tengo una pastilla para el gasta. Mira la pauta. Que la cago. Pero por lo menos la pierna está impecable, Ana, tiritá hoy día. No, está bien. La pierna está impecable. La pauta está para la caga. Es un lulo, por favor. Es impresionante. Es un lulo eso. Sí. Mira, mira. Está todo mirando. No puedo creer. ¿Cómo te entendí en eso? Pancha, estamos en la aire. Pancha. No, estoy bien. ¿Cuál vamos a ser? Vamos a ir al consejo, dice. ¿Qué consejo? No sé, tu mención. Vamos, señora, amiga, permítanme una pequeña pausa y se va a ordenar. Volvemos a ir. Pero, pero, ¿cómo lo dejamos? BTR es tan divino porque puedes disfrutar de toda la entretención de Betty la Fea. La historia continúa en Prime Video. Sí, ya lo sabes. Si eres cliente televisión BTR, tienes un Prime Video incluido en tu pack sin costo adicional. Contrata el doble pack premium de BTR. Con Internet más Stream TV Premium por solo 30.990 pesos mensuales por seis meses. 30.990 pesos mensuales por seis meses. BTR, nunca dejes de descubrir. I know you miss me. I know you miss me. Ay, qué manero. Qué en reino. Señora, ya nos va quedando poco programa. Oye, Raquel. Bueno, entonces vamos a seguir. Qué manera de reír de esta noche, ya manchita. ¿Con qué otro tema vamos a seguir? ¿Con quién estuviste hoy día? Cuenta. Ah, bueno, estuve hace poco con el Felipito Abello. Ya. Y como que me está inspirando, ¿cachai? Grande, Felipe. Sí. ¿Sabes qué? Tenía harta cosa de Felipe Abello en el programa. ¿Viste? Es porque estuve con él. Sí. Ah, claro. Sí. No, te juro, por Dios. Trata no estar más. Me gustaría poner un tema aquí arriba de la mesa. Ya, ponlo, ponlo. Pon cualquier cosa, pero habla. Pero escúchame, ponlo, pero empieza y termínalo. Sí, lo que sea. Lo que sea. Ya, me voy a concentrar. Ya, enfoca. La Inga García Calvo, enfoca. Ahora, le voy a poner un tema y ustedes me van a ir diciendo, pero hablen, hablen ustedes también, pónganse la peli. No, si no hablan, no. Ya. Hablen, no empiecen que la amiga, que yo tengo una amiga, hablen por usted, por usted. Ya, ya, ya. Habla. ¿Cuáles creen que son las diferencias entre estar soltera o sentirse sola? A ver, estar soltera o soltero es no tener pareja. Ya. ¿Cierto? Sí. Y sentirse solo es que... No, porque hay gente con pareja que se siente sola. Ah, entonces. ¿Sí? ¡Claro! Obvio. Entonces, ¿para qué estás con pareja, po? Sí, es que es raro la pregunta. Si la pareja no te suma, mejor, perdón. Sí, porque hay gente que se... Porque hay gente, sí, efectivamente, yo he estado en pareja y me he sentido muy solo. ¿De verdad? Sí, lo conté la otra vez. Sobre todo cuando te mandan a la pieza de... No, no es el caso. Es otro chiste que le conté. Pero a ver, pero ¿cómo te... A ver, si estás bien pareja, ¿cómo te voy a sentir solo? ¿Quiere decir que ese no es tu medio naranja? ¿Te acordás que conté... Creo que lo conté a ti, que yo me iba... Me iba así y me fumaba, esa época que me puse a fumar. ¿Te conté esa historia? ¿Ya? Sí, pues, a esa época yo estaba en pareja y me sentía muy solo. Porque te sientes que la otra persona no está en la misma sintonía que tú. Qué terrible. Y eso es terrible. ¿Qué es lo que es la misma sintonía? Que tú sentís que va a ir caminando con la persona, sea lo mismo. Va a ir tomado la mano. No va a un camino y tú vayas en otro. Pero no hay puntos de unión. El otro no se encuentra contigo. No se encuentra contigo, ¿cachai? Qué rico. O sea, que te dicen, por ejemplo, a ti lo único que te importa es trabajar y ganar plata. Claro. O que te gane o tú le decís... A ver, pero si estáis con una persona así, qué rico estar, ser partner, porque te lleva al éxito. ¿O no? No, sí, no, pero es que ahí tú tenés puntos de encuentro. O sea, esto es como, claro, yo, si tú me ponías el ejemplo, por ejemplo, tú que trabajás y que de repente te sacáis la cresta, de repente me decís, José, vámonos a un viaje. Es que, qué rico que me podáis invitar. Me cuento la raja y sigues haciendo tus cosas, sigues trabajando. Pero este no era el caso. Este era un caso que iba más en la parte emocional. Como yo quería tener más encuentro emocional y la otra persona no era emocionalmente... Era más fría. ¿Cómo más encuentro emocional? Era más fría emocionalmente. Ah, era fría ella. Sí, ella era como, mi vida es esta, 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 esta. O sea, tenía los puntos claros. Acá venís tú y después ya... Pero te lo dijo de un principio. Es que no me lo dijo, me lo hacía sentir, que es distinto. Y cuando ya caché que la cosa, porque era una época en que ya me quería proyectar, entonces yo no me puedo proyectar acá. Con el dolor de mi alma, tú hay que salir. Con el dolor de mi alma, sí. ¿De verdad? Sí, yo estaba enamorado, súper enamorado. ¿Te ha pasado eso? Me ha pasado, amigos, me ha pasado, pero... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Cuéntanos en primera persona. Terrible, yo me sentía tan solo, tan sola, tan desdichada, flaca. Estupenda, regia, pero flaca. Pero flaca. ¿Y de qué sirve? Como flacura de inseguridad, que no te relajáis. ¿Lo conocí yo? Sí. ¿Y de qué sirve estar flaca? ¿Estupenda si no estáis feliz? Si estáis vacía por dentro. Triste, sí. No, yo, mira, yo en mi época flaca, flaca es porque estoy triste. Porque cuando estoy feliz, estoy rellenita. Pero estáis contenta, ¿viste? Estoy contenta. Y da lo mismo, y te tomás dos picos a los tres, pero estáis feliz. No andáis privándote, que es la tontera y esto, ¿cachai? No, no andáis. Es que cuando uno anda, yo ando triste, no como. Sí, yo como. Pero a ver, el sentirse solo, bueno, o ser soltera. ¿Nunca te ha pasado eso? No, no. Es que yo soy súper tira para arriba. Y tú eres independiente también. Y yo ayudo a mis amigas cuando están medias depres y todo. Y yo digo, no, si ya, 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 da vuelta a la página, retira para arriba. No echan el drama a la rique. No, no me gustan los dramas. Tú eres muy distinta a la mujer en general, porque tú eres muy poco dependiente de alguien. Nunca he sido dependiente. Y muchas mujeres que se separan, lo que habla de tu amiga, han sido dependientes en general de la pareja, ¿cachai? Perdón, ¿qué quiere hablar? Porque está como está muestra, pero está dejando fuera. No, 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 no hay que hablar, no. Hay que apoyarte. Entonces, danos un rato, danos un rato para poder seguir conversando. Hable, háble, háble. Entonces, lo que te diga. No, yo digo, no dependiente, porque, a ver, no dependiente económicamente, porque a lo mejor son todas profesionales. Pero necesitan a la pareja. La necesitan. No, yo la necesito. Yo te juro que sí. O sea, yo no puedo ser tan independiente. Me voy a ser parecido a ti también. Pero ¿sabéis qué? Ay, se me olvidó. Es que hablan tanto que me interrumpen que se me olvidó. Ah, no, de la Raquel. La Raquel no le gusta entrar en drama y eso es súper bueno. Sí, sí, a mí no me gusta el drama. Y le cargan, pero yo soy dramática, a mí a veces como que me gusta. No, que me gusta, pero soy... Es que soy actriz. Claro. Yo creo que eso también tiene que ver también. De caipensa, ¿cachai? ¿Por qué nos preguntas, este tema se inicia preguntándonos cuál es la diferencia entre estar o no? Soltera y solo. Ah, ahora me acordé. Es el tema. La Raquel también, es que, ponte tú la Raquel, si bien está soltera, tiene muchos amigos entretenidos, tiene una vida de entretenida, compleja, es distinto estar sola y no tener a nadie. Andar buscando como amigas para salir. Yo, sinceramente, si yo me quedo soltera, yo no sé con quién salgo y voy a volverme a armar. Pero a mí me gusta estar sola, yo sé estar sola. Es difícil saber estar sola. Sí. A mí me gusta estar sola de repente. Yo no quiero que nadie me llame. El día domingo me quedo en cama viendo mi serie y lo paso increíble. Y de repente en la noche, vamos a tomar un traquito, ni un problema. Pero a mí me gusta, yo soy tira para arriba. Y me gusta cuando mis amigas o conocidos están bajoneados, me llaman. Para que los tiréis para arriba. Y yo digo, mira, si la bandera roja ya se te está presentando cada dos meses, corta. Corta. Pero te dicen, ¿sabes lo que dicen los hombres? Que me han llamado y me dicen, sí, por eso debería ser. Pero, ¿sabes qué? Yo la quiero. Bueno, entonces te digo, bueno, si la quería, entonces no me ayuda a mí más y aguanta toda la situación. Anda, no me engañes, me di consejos, claro. Lógico, porque te dicen, ay, mira, es que esto me está dando vuelta y se me repite, se me repite. Pero si me lo venís diciendo cada siete meses lo mismo y seguía en la relación, o te la aguantáis o terminamos. Es que si tú me pides consejos y quieres que te diga lo que tú quieres que yo te diga, no, pues yo te digo lo que yo pienso. Sí, yo lo encuentro muy, tiene mucho sentido. Quiero volver un poco al tema tuyo. Sola o soltera. Sola o soltera. Ah, yo a veces también pienso, aunque gracias a Dios tengo un buen matrimonio, no tengo nada que decir, pero sí me he puesto en la posición porque, ojo, es impresionante la cantidad de gente que se está separando. Impresionante. Yo no sé si ustedes han sido, tienen casos cercanos. Lo dije yo la semana pasada. La cagó. Es que yo he visto mucha gente que se... Bueno, por eso ha proliferado tanto. Y matrimonio de años. De muchos años. Pero por eso hay gente de la... Oye, yo te voy a decir una cosa, gente de entre 45 y 50, mucho. Y por eso están proliferando tanto las fiestas para solteros y solteras. Pero está lleno de fiestas para solteros y solteras. Entonces yo de repente digo, de repente digo, ¿qué pasaría si me separara hoy? Yo siento que no me podría volver a reincertar. No, mira, uno siente eso. Pero igual, uno se reincert. Pero cuando ya está ahí, lo así. Uno tiene calle, hermano, tenis calle, tenis calle. Yo, ahora, yo pensaría que no me costaría, pero que al mes estaría... Aunque yo sé que no me va a pasar esta situación. Madera, está tocando madera. Sí, toca eso. Muy bien. Eso no es madera, pero sí. Bueno, la cabeza es madera. Esto no es madera. Al final, cuando uno tiene... Qué bonito, esos pajaritos. Me lo voy a decir. Cuando uno tiene punch, igual al final salía adelante. Si tú eras resiliente en todo orden de cosas. En todo. No solamente en la pega. Ni te digo todo lo que he sufrido, amigo. A mí me han puesto el gorro. Me han estafado. ¿Qué más? Me han mentido. Me han mentido. Me han mentido. Me han traicionado. Amiga, me han traicionado. Me han robado mascotas. Ay, qué pido. No, olvídate. Yo he sufrido, pero mira. Y gracias a Dios tengo, pero puncho. Así, fa. Qué je, qué bueno. Y soy, pero, pa, güey. Oye, te quedas... Te he impactado que tenés poniendo el pelo. Sí, amiga. Te creció ya. Te creció. Te creció, je. Ese es el corte. Estaba como apestado. No, ese es el corte. Oye, y está brillante. Se viene, se viene embarazado. Se viene embarazado. Se viene embarazado. Está brillante, brillante. Gracias, Franzita. Gracias. Se nota, se nota que lo hay pasado, chan. Oye, y qué rápido te creció. No me quejo, ¿eh? Con exceso de colágeno, porque te está creciendo todo muy rápido. Ay, ya que bien. Si alguien y yo preguntan si vas soltera o vas sola. No, voy con un amigo de acá. Pero amigo, no, ya te lo dije la semana pasada. A ver, sí, no seas amigo. Pero ya hay gente. Ya, ya, mi amor, sigamos en el tema. Ah, perdón. Bueno, mira, la soledad puede ser muy dolorosa si tú no te hallas contigo mismo. Y la soltería puede ser muy entretenida. Es verdad. Muy, muy. ¿Pero ustedes creen que la soltería no está da entretenida? Por supuesto, mírame a mí. Oye, ¿tú cuántos años llevas ahí soltera? Raya para la suma, más o menos. Llevo soltera ¿cuánto tiempo? Abril, mayo, junio, julio. Cuatro meses. Cuatro, no, pero ¿y para atrás? Desde que ya, desde que te separaste Hernán. Ah, harto. Porque el fondo hay pololeado, pero nunca hay estado como viviendo. Ah, así como conviviendo. No, no, yo no soy para vivir, a mí me gusta mi independencia. ¿Cómo era el tema de tres, cuatro? Cuatro, tres. ¿Qué es eso? Cuatro, tres. Cuatro viviendo, que a todos les gustó en esta comida que grabamos con la panchita. El cuatro, cuatro, tres. Cuatro juntos, tres solos. Oye, qué lindo tu aro, amiga. Cuatro juntos, cuatro días a la semana. La pancha es dispersa. Cuatro días a la semana. Son franceses. Cuatro días a la semana juntos y tres solas. Sí, y tres solos. Ya, por favor. Yo no sé. O tres juntos y cuatro separados. José, ¿tú a ti te gustaría cuatro o tres? No, no sé. Es que escúchame. Es que eso es ideal. Primero, si me cagan, me voy a vivir con ella y con el amante. Bien, una pieza abajo, me da lo mismo. Pero lejos de mis hijos no debe vivir. Y dos, no, yo me enamoro al tiro. Pero a él, pero tenemos que dar un consejo y volvemos. Sí, yo me enamoro. De verdad. BTR es tan divino porque puedes disfrutar de toda la entretención de Betty la Fea. La historia continúa en Prime Video. Sí, ya lo sabes. Si eres cliente televisión BTR, tienes un Prime Video incluido en tu pack sin costo adicional. Contrata el doble pack premium de BTR con Internet más Stream TV Premium por solo 30.990 pesos mensuales por seis meses. 30.990 pesos mensuales por seis meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Oye, Cindy López que, entre paréntesis, se retira la música. Anunció su retiro definitivo de la música. Sí. Cindy López. No. Pero el cuento interesante es cuando ella dice, yo creo que llega hasta aquí nomás la cosa. ¿De verdad? Como estilo poco alegrar, una cosa así. Mira. Está muy viejita. De andar cerca de los 80. Qué bueno. Claro, ya no sé. Si dices que está en los 80 la Cindy López fácil. Sí, ya. Sí, porque la tina de vernos también. Se mantiene bien. Súper bien, pero ya está. Ahora, las canciones clásicas de los 80. ¿Te gusta la música a ti, ah? De los 80 me fascina. Oye, tiene 81 años, dicen. 80 y uno. 71. No es 71. Yo no me retiraría. Yo no me voy a retirar jamás. Yo creo que ella debe querer como a lo mejor gozar ahora, así como dedicarse. Mira, ¿sabés qué? Esa cuestión de retirarse, jubilarse, es para puro deprimirse. A no ser que te guste leer, pintar, o tengáis muchas motivaciones. Un mundo propio abismante. O sea, si no te morís. Mira, yo tengo un minuto de subida, me angustia. Menos el fin de semana o cuando, ¿cachai? Puedo estar desarreglada en buzos. ¿Me entendís? Con un moñocuete, comiendo. Yo creo que uno siempre tiene que tener algo que hacer, o si no te envejece. No, claro, eso es lo que te mantiene ocupada la cabeza. No, te va a ir, pero díate. ¿Es verdad? Sí. A no ser que te encante la lectura y lea, y lea, y lea, pero no. Es que eso puede ser un hobby, pero no dedicarte las 24 horas del día a leer, porque también te aburriría. Y si al final, todos los extremos yo creo que... Eso quedarse en la casa viendo tele todo el día hace pésimo. Deprime. Pésimo, salga a caminar. Cuando me quedo viendo tele, igual después termino un poquito deprimida. Sí. Pues aparte con la guata mal, porque me lo como todo, yo no puedo ver tele y no comer. Tú, que comís poco, cuando viste tu serie, comí. No. ¿Por qué te sentás ahí así frente a la tele? No, acostá. Pero sin nada, sin nada en la mano. No, tomo agua, jugo, agua. Me mato. Como naranja, como naranja, que me encanta. ¿Qué? Ver una serie comiendo un chocolatito, unas papitas fritas. No, mancháis las sábanas. Mancháis las sábanas. Ah, no, comí en la comida. No, mancháis las sábanas. Me carga que manchen las sábanas con chocolate. Eso es para los niños, yo también lo hago. No, me carga, me carga. Pero uno puede comer chocolate uno, si uno es grande. ¿Y tú veis serie con algo en la mano? ¿Yo? Sí. No sean bases, por favor. El sonidista tiene, ¿qué tiene en la cabeza con el tema? Tú comías en la cama, no hay nada más rico que comer en la cama. Escúchame, yo tengo, me compro mis cajitas de proteínas. Ah, qué lata. Bueno, está bien, hoy día comí un poco de soya. Salir a comer con una persona y te digan, no, yo quiero un agua mineral, por favor, qué lata, qué lata. Lo que pasa es que en la cama. Y sin gas, te dicen. Bueno, al otro día abrí el cajón y mi señora tenía guardado un sanenús, casi me muero. Ay, qué rico. Casi me muero. Yo los KitKat me los como entero. Son exquisitos también. Entonces, todas estas cosas, para que no me pase eso en la noche, me puedo comer una barra proteínas. No, a mí sé lo que me gusta, comer helado. Y no, por favor, yo la casata. ¿Hay lo que engorda el helado? Sí, eso me dice mi hijo. Pero rico comer helado a la noche. Pacito, pero... Me dice, ¿hay lo que engorda el helado? Pura manteca. Yo a lo más de helado me llevo una bola de helado. ¿Una bola? Sin nada. ¿A una bola? ¿Cómo te comís la bola sola, así en el barquillo? Ah, no, dos bolas. No, una bola. Una bola. ¿Cómo te la comes? No, pero en serio, porque sin bar... Soy ordinario, pensando. Soy ordinario. Sin barquillo, dos bolas. ¿Qué estás diciendo con eso? No, tiene que tener barquillo el helado. Con la cuchara te la comes. Ah, pero en un pote. Total. No, a mí me gustan unos helados de una marca que vende también hamburguesa. Y me pido el helado. No es Fomingo sin Meladito viendo una serie. Ah, es que es helado de más. Y me la empiezo a bajar. Es helado de más. A bajar. A bajar. Y después llego, ya, chao, que le hace el agua al pescado. Oye, Pancha, es que ese helado es tremendo. Tremendo. Y ahora vienen con pepitas de... Ese, con ese me gusta. Y me gustan las pepitas. A mí me gusta el San Francisco. Ah. Cachai, que trae uno... Sí. Que ahora le ponen ponte tú. No sé, cookies and cream y le ponen cosas así. No, pero manchan las sábanas. A mí no me gusta. Sí. Ya. Sí, yo tengo toque. O sea, a ti el que se acueste en la cama no puede comer nada. Depende. Depende. Ya. Nada que sea... Nada que manche. Nada que manche. Ay, pero a mí sí hay desmanchantes estupendos. No, no, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Sí, porque después eso te queda ponte tú en los cojines. No, otro, otro. Sí. Sí. No voy a hablar de los cojines. Ya, ya, Panchita, sigamos. Espérate que Pablo... Amiga, no se enoje porque hacemos bromas internas. Sí, son puros códigos internos, amiga. El cojín nunca apareció, vos. No. Nunca apareció. Ah, se lo pitearon, lo quemaron. No lo botaron por el insiderador. Pablo, espérate que Pablo fue al baño. ¿De nuevo? Ay, Dios mío. Oye, pero cortenla, estamos haciendo un programa de televisión. Cuando te enfermo la guata, tira licencia. ¿Tira licencia? No, no, ya, no, no, no tenéis ni una licencia, prefiero tenerte en que sea así. Panchita, te libramos, Panchita. Oye, ojalá que se mejore Pablo. Amiga, buen viaje. ¿Llegamos al final? ¿Llegamos al final? ¿Ah, si ya tenemos que despedirnos? Oye, el programa raro. Pero ayer descansaron 16 ustedes y descansaron en su casita. Pero rarísimo el programa, ¿no? Bueno, aquí en la Panchita está enferma, te voy a echar de menos. Yo me despido... Que te vaya a la rasca. Échenme de menos, yo me voy a quedar. Acá te vamos a cuidar, no te preocupes. ¿Quién vaya a cuidar, el asiento? El asiento, siempre. No importa. Ojo, que seguro, seguro, ya están armando gallillillo con Mauro y este para traer cachureos. ¿Van a traer cachureos? Bueno, no importa. Yo los voy a creer siempre, que lo pasen increíble. Te dejo la casa. No es lo mismo, nunca es lo mismo sin ti. No es lo mismo. Oye. No es lo mismo, no, no, no. Póngame danza. Ya, ya. Danza, que se cae con danza. Ya.